Nacido y criado Hoy tengo casa en el pueblo, carros del año y blindado Me dediqué al contrabando, solo así se hace dinero He cruzado toneladas de hierba hasta el extranjero Ayudo a la gente pobre con lo poquito que puedo Yo no ando perjudicando, ni a ricos ni a campesinos Por vengar a mis hermanos me convertí en asesino Para hacer verdear la sierra no necesito padrino Para que no me conozcan traigo mi nombre prestado Muy poco saben donde ando, porque soy muy desconfiado Al que veo que es buen amigo, hasta carro le he comprado Yo sé que quieren matarme o ponerme prisionero Saben que para enfrentarme tienen que arriesgar el cuero Porque traigo buenos fierros, nunca se me entume el dedo Ojalá y Dios me conceda Lo que tanto le he pedido Dar con los que me ofendieron y acabar con los bandidos Perdonen que no les diga mi nombre y mis apellidos